Queridas reinas magas, he estado pensando qué podía yo regalarles a mis amigos en estas navidades. Y más o menos ya tengo todo pensado, ya tengo todo en la lista, pero me falta alguien. Es que tengo una amiga que es ilustradora. ¿Ilustradora? Yo sé que está mucho tiempo metida en una habitación. Yo sé que hace cosas como que dibuja. Yo sé que tal, pero exactamente qué hace, qué es lo que le gusta. Ay, no sé, ¿qué podría hacer? Ay, no lo tengo ni idea. No sé qué regalarle. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si eres tú esa persona que tiene una prima, un tío, una vecina, un amigo, súper amiga, que es ilustrador y que no tenéis ni idea de qué podéis regalarle, vengo yo a contaros un montón de cositas que pueden valer como regalo estupendo y que muchas de las veces van a facilitarle la vida y van a hacer que esa persona esté la mar de feliz. Yo lo que os voy a contar acerca de regalos son cosas que a mí me encantaría que me regalara alguien. No, no estoy mirando a nadie, no estoy dejando caer nada por ahí a nadie, pero en algún futuro o incluso para otro regalo para mí, me encantaría en algún momento, pues eso, hacer cosas que algunas ya tengo, otras no. Así que, pues bueno, si podéis apuntar por ahí, eso, para los amigos, primos, tíos, conocidos que tengáis ilustradores y no tengáis ni idea de qué regalar a esa gente que se tira tantas horas metidas en un estudio o en una habitación. Así que empezamos. Todas las cosas que os voy a contar ahora las he categorizado un poco, así como para quien sabe más del tema o quien sabe menos del tema. Entonces tengo como tres categorías principales que son materiales, luego serían como cosas para el estudio o habitación donde esa persona trabaje y luego también serían como regalos que puedes hacer sin siquiera tú salir de casa a por ello. En cuanto a materiales, yo siempre recomendaría y es algo muy útil preguntar a esa persona. ¿Por qué? Porque siempre, a ver, tú puedes comprar un set de pinceles, puedes comprar un set de pinturas o así, pero tampoco es plan como de regalar así sin sentido, porque a lo mejor sí que esa persona tiene una necesidad X, la que sea, pues le hacen falta unos watts, le hacen falta pincel de tal gramaje o le hace falta papel de X, entonces siempre es mejor preguntar. Pero así como para rasgos generales, set de pinceles que a lo mejor fueran de una marca más o menos conocida como son pinceles da Vinci o pinceles Van Gogh, digo, cosas pues eso que yo suelo utilizar. Hay millones de marcas más, obviamente, y luego también es importante preguntar si a esa persona le importa que sean pinceles o quiera que sean pinceles de pelo natural o de pelo sintético, porque ahí entran los conflictos morales y conflictos de historias. Yo, por ejemplo, a mí pinceles de pelo natural no me gustaría que me regalaran, no tengo. Ante todo, preguntar. Igual en cuanto a papel, de todas formas una persona que es ilustradora siempre va a necesitar papel, porque papel, por ejemplo, de acuarela o por ejemplo papel de mix media, porque siempre vamos a estar requiriendo ese tipo de materiales. Entonces, como bien sabido es para papel de acuarela, siempre de 300 gramos, 300, 350 gramos, es muy importante. En todos los papeles de acuarela vienen abajo especificado o en la misma portada de lo que es el cuadernito, viene especificado el gramaje, si es libre de ácidos, el tamaño, el tipo de grano que tiene, si es grano fino, si es grano medio, otra cosa que también os podéis informar. ¿Qué tipo de grano os gusta? A mí, por ejemplo, me gusta grano fino. Yo cuando compro papel de acuarela siempre lo compro de 300 gramos, libre de ácido y grano fino, porque a mí el grano gordo no me gusta. En cuanto a acuarelas o watch, igual, hay marcas como Arteza, hay marcas como Kuretake, hay marcas como... ¿cómo se llama? Holbein, Acryla, que creo que se llaman los watch. Y son marcas que tienen una buena cobertura, que tienen una buena durabilidad, entonces por ahí pinturitas también. Igual, preguntad, por ejemplo, si a esa persona le gusta tener una paleta cerrada o no, porque hay veces que hay gente que experimenta con todos los colores y otras personas que sí que les gusta tener una paleta como mucho más cerrada, con X colores. Entonces, toda esa información también, parte de recoger esa información, implica que estás teniendo un interés extra en esa persona y que el regalo además va a ser como muy, ¿no? Como muy personal y muy así, como muy bonito. Otra cosa, y es algo que yo me he pedido para estos reyes, reinas, Santa Claus, Santa... lo que sea. Papá Noel es una pluma de caligrafía de cristal. Este año por fin me lo he pedido, a ver qué pasa con eso. Pero ahora os voy a enseñar yo creo que alguna foto así, porque es una pluma de cristal. La verdad es que me parece algo como súper elegante, súper bonito. Es de caligrafía, son plumas específicas para caligrafía, pero obviamente si se quieren utilizar para dibujo también. Y es que me interesaba mucho. Y quiero como mucho también como cambiar y probar diferentes técnicas y probar diferentes materiales. Y una plumita de estas en cristal me parece como un regalo bastante chulo. Si por el contrario no tienes opción de poder estar así como investigando y todo, un buen sketchbook, un buen cuaderno, pues eso, una moleskin que tenga un gramaje también de papel, pues yo que sé, de más de 180 gramos, de más de 200 gramos, o así una moleskin o un tipo como de sketchbooks de estas características que tienen un papel grueso, un papel resistente para utilizarlo con agua, utilizarlo con diferentes técnicas. Eso siempre es un regalazo. Para esa persona que conoces que es ilustradora, hay una de las cosas que yo creo que es más utilizada dentro del mundillo y son los auriculares. Regalar unos buenos auriculares, joar, es que es una pasada la diferencia que hay entre, sobre todo cuando vives en un sitio que tiene como mucho ruido ambiente o vives cerca de una calle que es muy concurrida, el poder aislarte de todo ese ruido y tener una mayor concentración con unos auriculares de estos que aislen ruido o que sean más o menos buenos para escuchar buen audio, eso es un regalazo. Otra de las cosas también muy guays para las personas que estamos trabajando tantas horas dentro de cuatro paredes es plantas. Regalar plantitas siempre es un regalo muy bonito y además pasa que si esa persona suele estar como muy ocupada, tienes la opción también de que las plantas, en vez de ser naturales, que sería lo guay y lo bonito, fueran artificiales, que no pasa nada. Yo esto no sé si lo conocéis, pero es una especie de calientamanos para el ratón. A ver, yo cuando descubrí esto me pareció una locura, una cosa mega útil y sí que es cierto que incluso para las personas que trabajamos con mucho ordenador o así que muchas veces cuando tienes tienda online o tienes que responder mails o tienes que hacer un montón de cosas, sobre todo ahora en invierno, la manita se te queda congelada y esto es como una especie de iglú en el que tú metes la manita y tienes la opción por USB al ordenador de que tenga una pequeña calefacción dentro y esto es una pasada. O sea, lo podéis buscar así, tanto en inglés como en español y yo creo que esto es una de las mejores cosas también que se pueden regalar. La siguiente, pero no menos importante, es un trípode para el móvil. Muchas veces igual, cuando hacemos nuestro arte, hacemos nuestras ilustraciones, siempre luego las queremos hacer bonitas fotos para las redes sociales o para la página web, entonces un tipo así como de trípode que tenga como estas patitas que sean flexibles, o sea, que se puedan doblar y así, también es bastante, bastante buen regalo. Otra cosa que a mí me parece también bastante chula es que cada persona que somos ilustradores por lo general tenemos un logo, entre comillas, ya sea pues un dibujito nuestro, ya sea nuestro nombre, de una forma determinada. A lo mejor encargar un sello, un sello de estos con el que luego vas a poder, pues en esos sobres donde envíes tus ilustraciones o en las prints que hagas, además un sello, encargar un sello, regalar un sello con el logo de tu amigo, tu amiga ilustradora a ese amigo, también, Jovan, me parece súper, súper chulo. Y más o menos para finalizar este bloque, uno de estos guantes, que son unos guantes como para las personas que trabajamos con tableta digitalizadora o con tablet. Y bueno, así para finalizar, un regalo muy, muy estupendo que a mí me parece que además ahora es como mucho más fácil de poder conseguir, no te implica tener que salir a la calle, no te implica más que tener conexión a internet, y así, y es regalar cursos online o suscripciones. Y esto es, por ejemplo, hay un montón de plataformas que ya también son muy conocidas, pero plataformas como Domestika o Skillshare o plataformas como Udemy tienen opción de regalar cursos o tienen, pues eso, la opción de tú poder comprar una suscripción, ya sea para un mes o dos meses o un curso en concreto, entonces me parece como bastante, bastante chulo. Y otra cosa también, por ejemplo, suscripciones a plataformas de música en streaming, plataformas de podcast, o plataformas que ofrecen audiolibros, bueno, con una suscripción buena, al final lo que te invitas también es el tema de anuncios y tal, que siempre puede ser un poco disruptivo para tu mente, te puede hacer perder el video, y eso sí que es cierto, que a mí me pasa muchas veces, estoy viendo vídeos de YouTube, escuchando música a través de esta plataforma, cuando me saltan los anuncios, por lo general, me rompen la concentración, porque todo ese ritmo que ya llevaba, ese flujo como de concentración, se pierde, entonces pues puede ser un buen regalo también. Y nada, florecillas, hasta aquí el blog número 3, espero que os haya dado ideas, espero que os haya gustado, y sobre todo, eso, mañana estaremos pintando, lo que no sé es eso, si podré tener opción de salir fuera, pues ya veré como lo hago, pero bueno, para mañana, eso, me vais a acompañar a pintar algunas cositas, y pues nada, poco más, que tengáis, muy buena noche, muy buen día, muy buen todo. ¡Ciao!